Ahí esta Para madre Si quieres puedes bajar la volumen aquí, mira, y esto no afecta los anillos ¿Lo viste? Ahí esta Ahí estamos Uff, uff, uff Uff la pantuf Un pequeño unboxing así Ah pero, ya esta grabando Ah, si ya, ya Ya la caguetes Llave, tal vez Aquí hay un lapicero Un unboxing para el Time Pyral Una pinche de caja Estamos Cazando el Toxis El Toxis, ese si te lo quedado Sería Talea Si Vamos a ver, a ver si la suerte esta con nosotros Porque solo pudimos conseguir una caja Bueno, Sebas pudo conseguir una caja Yo no tengo nada que ver aquí Más Que el setup El canalín, el canalín Para el canal, vamos a ver Ah pues esta bonito, mira el Stofidol 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 Si porque, si Para que salga algo bonito Ah, este time is para el 3S Que huevo, que huevo Que huevo los subscribers Ven aquí Aquí Ahí esta Esta va a ser mi tanda de boosters De este lado Y Voy a intentar abrir aquí Aquí abro yo, voy a abrir acá Si sale bien va Ahí esta Ahí esta Disculpen ahí muchachos Pero tuvimos que Regrabar el Esto por Razones ahí de Wizards of the Coast No se podio Ah, que chulo Y eso señores Pues ese esta bonito Ah, y todas traen va No Osea, todas traen una timeshifted Ah, si a vos Si, si, si Eso, a eso iba Osea, si puedes Osea, vos tenes tus timeshifted Y Una timeshifted Y una rara A ver, te vas Voy a empezar a separar de una vez Un commons Y caca común Si, rara El wish, mano El wish Yo creo que aquí de una vez pongamos las raras Donde están tus raras Aquí Wish Un commons Foils Timeshifted Ah, pongamos timeshifted también aquí A ver Basura Tokens y Un beso 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 Vamos a ver Un beso No se Corför Un beso Un beso Un beso Un beso Y ahora Para ver Nunca Cac Breeze Mativas Un beso De los peso Cac Un beso ah mira que bonito el temor de los reyes lo único es que este silence en foil más que un buen augurio es un mal augurio va por el drop rate que tiene esas mierdas o sea el drop rate de tu carta ya es tu que bonito pero no te va a salir algo mejor no hombre tienes que tener fe es el reload de la caja el foil time shifted de la caja era esa pues tienes que tener fe de hecho yo creo que no todas las cajas traen una time shifted foil rara, time shifted, shifted ya son comos no comos no comos cabal queremos ese toxis foil te imaginabas que en un booster table eran dos toxis si, seria bonito pero la verdad los dos bien hombre que bueno tienes fe ah mira, un ingeniero, esta bonito si el ingeniero esta chila ingeniero time shifted y a mi me salio y a mi me salio te iba a decir que era miscote pero no me salio unas ratitas unas ratitas time shifted y foils y caquita esta en mi shift aquí esta aquí esta y 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 Es normal Mira Raro Corset Corset Boss Corset Boss Ah, Big Game Hunter Buen Recring Buena calca Build the bones Pura caca señores Pura caca No, esta caja es buena Solo no me llegaban los boosters Buenos No vamos a llegar Que es eso Eso es de Camps creo yo Arcanista Popito Aquí esta Ay ayuda, no se como viene un huevo usted Yo si quiero ver ese Toxys Foil Si 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 me dijeran ahorita mira Este es tu Aaaaah Que bonito Pensé que era la Wasteland Pensé que era la Wasteland Es una Wasteland Pensé que era una Wasteland Pensé que era una Wasteland Me salio Aaaaah A la verga Puro poquito Hoy si no me limpie las manos Después de irme al baño Parece Barquito Me salio Me salio un Un EtherTrader Un EtherTrader nada mas Ay no me confundí Ay no me confundí Aquí no Y un Chalice Chalice donde voy no? Vamos a cambiar el boosters Aquí hay un boosters para vos Barquerito Un barquerito Las comunes Angel Grace Y Algo Mirri La maldita Mirri Corset Mirri Corset Esa vista que me quitaste la una El único buster con valor No No es este Es este Madre Chalice Un Chalice Un Chalice Un Chalice Pero queremos mas varas Pero queremos mas varas papu Chalice esta rey Chalice viejito ma Si que guapo la verdad Es que eso si esta guapito Chalice viejo Vaya que le pusieron ese arte El original Si es que las cartas del arte De Marco viejo tienen el arte original A Y yo titan Un titan Un titan Pues no fue el tonche Pero Mira Mira Sanguin Bond Esta cara En pomani No En algún tiempo valia 14 dolares Con ese repren Pero que no vale nada Cromas Memorias, ya, que guste, ay, este titán sí está fancy, no vale ni mierda, pero, es que está chul, pero sí, es que sí está chul, yo que alguien lo va a querer aquí, fijo, fijo alguien lo quiera aquí, sí, seguro, aquí hay muchos Balakut Players, aquí hay muchos Balakut, saludos a mis compañeros Balakut Players, que lo verán de aquí a unas horas, a propósito señores, todo esto se va a estar vendiendo en el sótano, sí, entonces ahí va a estar actualizado el cartapacio con todo el inventario, mira, ah bueno, sí, un Lotus Blum, mira, un Decay viejo, pero es que, es que yo me recuerdo cuando estaba en cara, ya está, ya, 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 tiene mejor cara, tiene mejor cara, pero todavía falta, yo sé que falta todavía, yo sé que falta en mi corazón, mi corazón me dice que falta. Pues yo creo que ya salieron las gopas muy, no, todavía falta, yo tengo un Bootstrap, yo tengo un Bootstrap. Shield of Corlys, no había visto que estaba en el reprint, ay, no puedo abrir Bootstrap, es una celebración de Jim Murray, es buenísimo, lo que si yo no entiendo es como, como, por qué siguen sacando sets masters que deberían llamarse band masters, como por ejemplo, reimprimir un Simian Spirit Guide, o reimprimir este tipo de cosas que básicamente ni se pueden jugar. Que ni se pueden usar. La rara. Ay, mira, el hueco. Ah, sí. Ah, pues está bonita. Una china, mira, mira, me salió una rara foil. Magus of the Moon. Magus of the Moon foil, mira, este booster. Es que lo que valga mucho, pero nada mal. Ya, pero pues, o sea, yo me, yo me pongo contento de ver un Magus ahora. Lo que ha de ser bien bonito es jugar esta, esta set en draft. O sea, mira que está muy alegre. Un commons. ¿A quién boost también? Hombre, todavía falta valor. Me regaló. Todavía falta valor. Estamos a últimos tres boosters. El titán verde fue algo, tal vez que no es muy caro, pero es muy bonito. Eso sí. El Magus también. A ver, este lo va a abrir con amor. De uno en uno. Puta las Chromatic Star, qué bonitas están. Este va con amor. Este, este es mi booster. Este es mi booster. Es más, o sea, vendemelo el booster una vez. A ver. Vendemelo. A ver, a ver, a ver, a ver, una más. Ah, un Green and Ignus foil. Es un foil bonito. Traía foil, no estás tan pisado. Te salvaste que no te lo vendí, bebé. Sí, gracias, no lo quería. Era una broma. ¿De mal gusto? Tootsie, sí. Tootsie. Tootsie, por favor. Aunque sea normal, aunque sea normal, un Tootsie. No, no quiero un foil o nada. Alas, si sale el foil, te lo regalo. Me regalas el foil. Pero va a ser una broma de mal gusto, así como la que me dijiste que me comprase. A ver, este tiene que ser el Wing. A ver, ¿qué va de caro ahorita? Bueno, o sea, bonito al menos, pues, el Titán, este. Ah, el Chalice, a ver. Vamos a un recuento antes del último booster. El Bloom, la caverna. Ah, el Angel Grace, está así como ah. La Dryad Arbor. El Qualician Relic, ah, como 3, 4 dólares. Este es como lo más interesante en lo raro. Sí, y ya, se acabó. Ay, mi booster. Este booster tiene que ser el Tootsie. ¿Aquí venía Pacto o no? Eh, no, viene Mystic, no, no es Mystic Confluence, es el... ¿Pacto de negación? Sí, Mystic Confluence. No es el... Cryptic Command, sino que es el... el caro. El que es de Commander. Ah. Mystic Confluence. Archmage, no. No, que baja con 5. Que escoges 2 también, así tú por el Cryptic. Ah, ya, ya, ya. A ver. Este es el booster de la esperanza. Este es el booster que nos va a hacer toda la caja. Si pudiera, si tendría que abrir un booster, el último en mi vida sería este. ¿Por qué? Porque me saldría algo así súper pasado, así. Ja, ja, ja. Con lo mucho que le gustan a este imbécil los Sleevers y le sale uno. Madre, te odio Soto. A ver. Nos maldijo Soto. Un segundo Sleevers. Un Sleevers, sale un Sleevers Foil. No, no, no. Se acabó la caja. Qué mierda, hombre. Un Sleevers. Un Sleevers. Madre. Bonito saber de valor. No. Sí cabal, doble valor. A ver, dos quetzales. ¿Dos quetzales cabal? Dos quetzales. Ah, no. El arcanista, ya que lo banearon. Qué estupidez. El arcanista. Un lagman. Una vez que valga dinero, pero se vende. Es como estas ratas mugrosas. Ah, sí, el argenio. Atención. El Steerings. De ahí ni verla. Tu, 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 tu. Mira, qué rápido se abre una caja. Cuando no streameas. Sí, claro. 15 minutos. Una croma de memoria. Aunque no, porque le abrimos los dos, ¿no? Aquella vez nos hicimos como 10 minutos por caja. Algo así. Sí. A ver... No podemos morir. Pero ni mierda. Un vencer. Ya no, vale. Will of Fortune, ¿no? No. Will of... Eh... Will of Fate. Ah, pues esa era mi confusión. Sí, pues. Puta, Will of Fortune. Vale pistales, maldito. Will of Fortune. Te dije, sí, me dijiste ocio. Ah, ya no vale. Te dije, Will of Fate. Will of Fate. Pues, tan Fate no tengo, ah. Pero Fate de destino, no Fate de fe. ¿Cuánto vale el chalice? No sé, unos 60. Ah, Fate de... Fate. Fate. Ah, yo pensé que Fate, State, Night... Fate. 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 A ver. Quería desfilar algo antes de terminar el... Pseudo... Unboxing. Pseudo unboxing. Porque un unboxing no es lo mismo sin Slime, mano. Bueno, pero ¿sabes qué estuvo bien? Porque... Yo no creo que hasta ahora no se hubiera visto a nadie, la verdad. Eso también es cierto. Sí, hubiéramos visto así un viewer y ese viewer... Dos... Dos... O... Tres... Fieles admiradores... Que siempre nos saludan en todos los streamings... Sí, cabal. Para trolear. Saluditos ahí. Cabal. Ya que tenemos tiempo... Ponernos su cajita... Si quieres pásame esa... Esa basura de... Ah... Es que sí, es como un gamble esto. Toda la vida va a ser así, efectivamente con unas hojas tan chiquitas como una sola caja, pues. Sí, cabal. Igual yo creo que realmente la caja se compuso con el titán. Con el chalice, eh. Bueno, pero es que el chalice era parte del... Parte del drop. Parte del drop. Ajá. Parte del drop. O sea, lo necesitan como... Como ganancia. Simón. Sí puede. Ajá. Ah, como juegan con el su corazón, los de Wizards. Juegan... Es que juegan su... Efectivamente con Rami. Juegan Shuko... Y no el equipo. Juegan Shuko y no el equipo. No el equipo de... Sabiers... Kamigawa. Sabiers... En Magic hay un equipo que se llama Shuko, en anime hay una chava que se llama Shuka, que es de Darwin's Game, es buenísima. Nunca puede faltar Terramorphic Expans en una expansión. Ah, quiero ver aquí las buenas UnCommons, ¿por qué admiro tantos Sleevers? Mystical Teaching, bueno, a mí me gusta pero creo que no vale nada. ¿Por qué hay tantos Sleevers? Uh, sí, pues el AVENMINE SENSOR. Pero es un dolarito. Pero pues, mira, este se vende por el arte, vamos, solo por el arte se vende. Un Miserable es cincuenta leones. Uh, veinte centavos de dólares, sí. Es la boa, verde y negro, es otra boa, un contador. Mi contador es para ti, mi contador es para ti. Pues, eh, cross and grip. Ala, no puedo salvar nada de aquí vos, eh, solo en shock. Ah, wave away. ¿Por qué? ¿Pero será que soy ignorante o de verdad que no hay nada? Yo creo que no hay nada. ¿Cómo un flagregui? Un flight in ax. Un lobe, verdad. Un lobe, verdad. Un lobe. Un lobe, verdad. Un lobe, verdad. Un lobe, verdad. Ah, la madre de esto, salían legiones. Una vez. Un lobe. Bueno, eso fue todo amigos. Ahí vamos a estar subiendo el video, bolueguito. Igual, si quieren alguna de estas cosas. Sí, cabal, aquí todos se venden. Ahí en el sotanito, va. Ahí en el sotano. Así es. Ahí se acuerdan. Igual, no esperamos seguir haciendo streamings. Eh, bueno, si lo hacemos a estas horas creo que vamos a tener que seguir subiendo los no en vivo por la misma situación para tenerlos el día del release y a tener el video hecho. Entonces, vamos a meditar si realmente empezamos a hacer el live el domingo, el viernes, digamos, el día del release para poder sacarlo en vivo o si lo grabamos un día antes para ya el día del release que esté todo listo para la venta. No creo que hay que ir por, porque habrás primero. O sea, no importa que no streamemos, vamos. Miremos que sale. Cuando tengamos diez seguidores, podemos hacernos live. Cuando tengamos diez seguidores, ahí sí. Un streaming. Un saludo, pues. Bueno, bueno. Gracias por participar. Suerte. Pensé que estabas hablando, era la música. Espere. Jajaja. Órale. Veintidós minutos cabalitos. Cabalitos.